Mi nombre es Freddy Ochoa, yo cuando estudié Economía en la Universidad Nacional de Ingeniería me dedico a las olimpiadas bastante, me gusta la geometría y aprendí geometría de una manera muy especial, actualmente soy entrenador de olimpiadas en general, de matemáticas, me gusta como les decía la geometría, lo que vamos a hacer aquí no es un repaso por todos los tipos de geometría que hay o de repente algo muy específico, muy teórico, muy profundo, sino básicamente les voy a compartir mi experiencia de cómo yo hice para lograr aprender, las cosas que me marcaron en geometría que en realidad me ayudaron a mejorar mis técnicas. Y creo que eso les puede ayudar a ustedes también, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar, ¿no? Bueno, le podría haber cambiado el título, ¿no? Historias de geometría de repente. Recuerdo yo más o menos a la edad de... por el año 2000, tendría 10 años por ahí más o menos. Por el año 2000, empecé a estudiar geometría y aquí en Perú, no sé si lo estudiarán de la misma forma en los otros países, de repente, claro, me dijeron que había aquí la India Argentina de Brasil. Esto, empecé a resolver lo que es el tema de congruencia de triángulos. Es un tema bastante aquí, muy común. De hecho, hay páginas especiales en donde resuelven muchos problemas, no solo de congruencia, sino de trazos, ¿no? Y eso creo que llama mucho la atención en realidad. Creo que la primera forma en la que uno se interesa es por esos tracitos que te permiten resolver soluciones. Y así empecé, en geometría, ¿no? Esto, buscando trazos para resolver problemas, ¿no? Recuerdo bastante estas aplicaciones. Vamos a usar las herramientas adecuadas. Este es el trazo, ¿no? Por ejemplo, si tienes dos alfa y alfa, hay un trazo que se recomienda mucho. Hay en realidad un montón de trazos, solamente estoy poniendo aquí algunos. Como un repaso de cómo inicié, ¿no? Inicié, primero, llamándome la atención, ¿qué trazo hago para resolver este problema? Y así pasé de triángulos a cuadriláteros. Y hay muchos libros en los que se inicia así, ¿no? Triángulos, se separan los ángulos, y después la congruencia de triángulos. Estudia, después pasas al tema de cuadriláteros, donde se estudian los trapecios, los paralelogramos, los cuadrados, y aquí aparece un tema muy interesante, que yo lo dejé, lo pasé por alto, ¿no? Era muy joven, y no esto, no le tomé mucho interés. El tema de las simetrías. Sí, el cuadrado tiene muchos ejes, tiene, bueno, bastante, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro ejes de simetría. Y en ese tiempo solamente utilizaba yo algunas propiedades de eso. Pero no fue eso exactamente lo que me ayudó a entender que tenía cierta habilidad para la geometría, ¿no? Fue más o menos por el verano del 2020, antes de entrar a una academia muy conocida de la ciudad de Lima, en Perú. Y recuerdo bastante... No fue este problema exactamente. Cuando yo estudié, ya había terminado los cuadriláteros, pasé a las circunferencias, porque ese era el temario normal, ¿no? Y en las circunferencias sí recuerdo que empecé a usar un método, el método demostrativo, ¿no? A partir de esta propiedad, por ejemplo, nosotros sabemos que si yo tengo el centro, y escojo dos puntos ahí, se forma un arco, y este angulito y este arco son iguales, empecé con esta propiedad. Y empecé a demostrar todas, ¿no? Las propiedades angulares. Las propiedades angulares como, por ejemplo, el ángulo escrito. Este ángulo es la mitad de este arco. Empecé así porque el libro tenía las propiedades, y recuerdo que mi papá me había dicho que demostraron las propiedades, ¿no? Y empecé a demostrarlas, no me resultaron muy dificultosas en ese momento. Después hay otras propiedades, por ejemplo, este arco más este arco da el doble de X. Estas son propiedades muy básicas realmente. Y recuerdo que hubo una propiedad que no la pude demostrar en ese momento, que era la de... ¡Ay! Voy a usar las herramientas. Si nosotros tenemos una línea tangente a una circunferencia, aquí voy a requerir la participación. A ver, si aquí está el centro, si yo une el centro con el punto de tangencia, ¿qué ángulo se forma? Uy, casi lo que... 90. 90 grados, ¿no? Es una propiedad que todos conocen, pero yo recuerdo que en su momento... 90 grados. Claro, gracias. En su momento me frustré un poco porque no pude demostrarla. De hecho, hay otra propiedad que es esta, la del ángulo semiscrito, que si este ángulo es alfa y este arco es 2 alfa. Y usé una para demostrar la otra y así viceversa. Al final nunca llegué a tener una demostración exacta de por qué era 90, ¿no? No lo voy a hacer. Lo hacemos en los programas normales de infinitum. Te mostramos esto y otras cosas más, ¿no? Ah, les quería decir, ¿no? Estos materiales, los PDFs, esto de aquí, mis apuntes, garabatas, le podemos decir así, lo vamos a subir a la página web de infinitum, a la intranet de infinitum. Si ustedes gustan, pueden registrarse y en la intranet de infinitum. Después al final podemos ver también este asunto. Van a poder descargar el material en bruto como el material así desarrollado. Así que no se preocupen. Si desean el material, nos pueden escribir al Facebook y nosotros les pasamos el material. Claro, primero se tienen que registrar en la web. Ya, sigamos. Estábamos aquí, ¿no? En que yo tenía este problema. Este fue el primer problema que quizás me tardó muchos años en demostrar. O sea, lo pasé muy desapercibido y no lo vi más. Pero el libro, el libro que les comentaba, tenía la parte teórica, que era esto, ¿no? Propiedades, primera propiedad, segunda propiedad, etc. Creo que en todos los países los libros tienen esta estructura, tal vez. Propiedades y luego venían los problemas. ¿No? Y aquí es donde yo me di cuenta que tenía, bueno, por una frase que me la dijo alguien que ahora les comento, me di cuenta que tenía cierta habilidad para la geometría y también lo voy a relacionar con el ajedrez en un momento. Entonces, esto resulta que en el verano del 2000, del 2000, exacto, para ese año, mi papá me trajo dos libros. Me trajo un libro, un libro azul, los que son peruanos sabrán qué libros son, y un libro rojo de una academia muy conocida. Y me dijo, primero lo que tienes que hacer es resolver el libro azul y luego vas a pasar a resolver el libro rojo. Y ese va a ser el orden para que aprendas mucho más rápido. Entonces, yo todo curioso, como me negaron el libro rojo, me dijeron, no, primero tienes que hacer el azul, agarré primero el libro rojo. Y en el libro rojo estaban, en los dos libros estaban las propiedades en realidad, pero yo empecé con este libro rojo, en la parte de circunferencias. Entonces, ¿por qué hago mención aquí? Si eres un entrenador de olimpiadas, creo que debes darle bastante importancia a lo que son los triángulos y las circunferencias. ¿Por qué no menciono tanto los cuadriláteros? Bueno, podría ser que esté equivocado, pero creo que los triángulos y las circunferencias están muy conectados, y los ángulos, en temas angulares, a mí me sirvió bastante esto. Porque resulta que cuando pasé al tema de los problemas, tuve un cierto temor, porque no sabía si me iban a salir o no. Y ustedes saben que la mayoría de jóvenes, bueno, en ese tiempo no eran ni siquiera jóvenes, eran niños casi, 10 años, niños, infantes. Y pues cuando a un niño no le sale un problema, se frustra y cree que eso no es para él, ¿no? Durante, creo que durante las soluciones de los problemas, uno comprende y empieza a agarrar confianza cuando le salen las preguntas, ¿no? Por eso hay muchos chicos que dicen no a la combinatoria, no la entiendo, que es muy difícil. Y eso es porque de repente en algún momento les quedó marcado que no pudieron hacer un problema, te quedas frustrado, ¿no? En este caso a mí me pasó casi lo contrario. Y esto no me suele pasar, suele pasarme que fallo al principio y después ya agarro más. Más, digamos, vuelvo a intentarlo y me vuelvo a agarrar más confianza conforme voy sacando los problemas. Pero en este caso me salió la pregunta. Me salió de una manera especial. No sé si ustedes han visto los libros de ajedrez, que lo voy a poner, libros de ajedrez. Que también me gusta jugar al ajedrez mucho. Y en los libros de ajedrez hay algunos temas. No sé si alguien ha visto los libros de ajedrez y hay bastantes apartados donde dice mate en una jugada. Ejercicios de estos, ¿no? Mate en dos jugadas. Mate en tres jugadas para más avanzados. Mate en cuatro jugadas. Así. Por lo general son de este tipo. Después hay otras estrategias, pero yo venía de practicar algunas cosas de este tipo. Y pensando en eso, quizás ustedes lo pueden aplicar con sus estudiantes también. Si son estudiantes, también pueden verlo de esta manera. Porque yo suelo resolver los problemas forzándolos. De hecho, tengo algunas anécdotas en las que forzo muchos problemas y los logro resolver. Y, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Justo iba a poner esta pregunta. Dice, sean A y B los puntos de intersección. Vamos a cortar esto porque vamos a pasar a la siguiente hoja ya para la solución de este ejercicio. En donde muestro la técnica que usé para resolverlo. Y cómo esto me ayudó a avanzar bastante en geometría. Sean A y B dos puntos, los puntos de intersección entre las circunferencias C1 y C2. Aquí está. Y, obviamente, no hice muchos dibujos. Después aprendería algunas cosas más. Sean A y B. Si no se escucha o si está fallando el audio, me avisen, por favor. Dos puntos de intersección entre las circunferencias, dos rectas que pasan por A y B. Vamos a ponerlas de otro color. Aquí está una. Aquí está otra. Es un clásico, por si acaso. Para esto ya había estudiado un poco de cuadriláteros cíclicos. Intersecan a la circunferencia C1 o Z1. En griego. En C y D. Y a la Z2 en E y F. Las rectas que pasan por aquí. Demuestra que estas líneas son paralelas. Es una pregunta bastante simple. Creo que cualquier alumno en básico la puede hacer. Esta no fue exactamente la pregunta que me marcó, pero sí podría decir que puede ilustrar bastante el método que yo empecé a aplicar para desarrollar luego un montón de preguntas de geometría. Entonces me pedían demostrar que estas dos líneas eran paralelas. Entonces yo dije, si son paralelas yo tengo que probar que estas dos son iguales. Y aquí empecé el tema del ajedrez. Yo decía, entonces esto debe terminar moviéndose a este lado. La única manera de mover X, bueno en ese momento se me ocurría de esa manera, era en esta circunferencia. En esta circunferencia C1. Esta de aquí. Y la única manera de hacerlo, como había practicado cíclicos y era cuestión de cuadriláteros, era formar cuadriláteros. Y lo hice así. Y moví el X acá. Y después me dije, ahora este X tiene que estar conectado con este Y. Y efectivamente lo estaba, ¿no? Claro, obviamente este es como quien dice un mate en una jugada. Este X pasa acá y este X pasa acá. Habrán otras formas quizás de resolverlo, pero esa fue la manera en la que yo lo resolví. Y así empecé la geometría. Forzando las soluciones, ¿no? Decía, si me piden este ángulo, este ángulo está conectado con este. Entonces voy a buscar a este. Y empezaba a mover los ángulos, empezaba a calcular los lados de otra. Siempre me piden A, necesito B. Para hallar B, necesito C. Y así lo iba tratando de buscar. Le buscaba la conexión con la X, que era lo que me pedían a partir del primer dato A. Claro, hay montones de problemas en los que se puede ver esto, ¿no? Solamente que he seleccionado solo uno de ellos. Para mostrar esa idea central. Normalmente en las preguntas de olimpiadas ya más complejas, se necesita más de un movimiento, no son tan simples. O algunos trazos especiales. Pero así empecé. Y créanme que no paré. Una vez que descubrí esto, los problemas eran hartos. En ese libro rojo eran hartísimos problemas. Y no paraba hasta acabarlos todos. Después de los triángulos, seguía un tema que era proporcionalidad y semejanza. Proporcionalidad y semejanza. Que le sugiero bastante, porque sin esto no se puede avanzar en geometría a nivel de olimpiadas. Luego relaciones métricas, que estaba muy conectado con esto, ¿no? Relaciones métricas. Pero estos temas fueron temas que aquí en Perú se llaman temas pre-universitarios. No son temas estrictamente de olimpiadas. En el verano del 2020 me enseñaron mi primer tema de olimpiadas. No sé si de repente está por ahí el profesor Félix. Félix Espíritu, no está. Fue el primero que me enseñó un tema de olimpiadas que se llamaba construcciones geométricas. Construcciones con regla y compás en ese tiempo le llamaban. Y realmente volé, ¿no? En ese tema, con PES, digo compás. Construcciones con regla y compás. De repente ahora no vienen muchas preguntas de olimpiadas de ese tema. No son muy frecuentes, digamos. Pero este tema me ayudó a mí a... Por ejemplo, había personas que me traían problemas. Y había problemas que estaban mal construidos. O sea, no les digo que me ayudó a resolver un montón de problemas de olimpiadas. Pero sí a detectar errores en problemas que me traían. Y yo decía, claro, por un tema de construcciones esto no puede existir. Está mal dado. Hay un dato que está mal. Falta una información, etcétera. Ciertas cosas de ese tipo. No sé si les habrá pasado. Entonces, digamos que este fue el inicio de darme cuenta de que podía resolver. Porque una vez que yo resolví esa pregunta en la que me habían dicho, primero tienes que resolver todo lo azul. Y después recién vas a pasar al libro rojo. Y el hecho de saltearme me hizo dar cuenta que podía avanzar bastante. Y de hecho lo hice, ya no toqué nunca el libro azul. Por eso a algunos alumnos les recomiendo, aunque no sé si es una buena recomendación. Empiecen con lo difícil. Y después lo fácil lo van a ver como trivial. Pero no sé si es una buena recomendación. Les estoy contando solamente mi historia, cómo me pasó. Ahora, esta de aquí, ¿no? Cuando empecé a estudiar, cuando empezaron a enseñarme, ya no tanto he estudiado porque los materiales bibliográficos de Olimpíadas por el año 2000 en el país no eran abundantes, ¿no? Internet no conocía yo tampoco. Entonces, estaba a la espera de lo que me enseñaron, siempre esperando a que me enseñaran algo nuevo. Y bueno, nos enseñaron bastantes cosas, ¿no? Y uno de los temas que nos enseñaron fue el tema de vectores, por ejemplo. El tema de vectores, ¿no? Que no lo entendí al principio, simplemente lo utilicé. No sabía bien lo que era un vector. Creo que también no me lo explicaron muy bien. Tal vez eso, ¿no? Y uno de los problemas que me ayudó bastante también, creo que tuve un poco de suerte, fue este, ¿no? Ahora vamos a resolverlo. Si no conocen vectores, esto... Vamos a verlo de manera como coordenadas. Digamos, tenemos el plano cartesiano. A ver, voy a hacer una pregunta. Si este punto tiene coordenadas A, B... A, B y este punto B... Tiene coordenadas C, D. Vamos a ver, vamos a preguntarle a un participante. Ojalá que no se... A Ricardo Medina. ¿Estás ahí, Ricardo? ¿De repente quieres activar tu audio? Sí, sí, estoy acá, profesor. Si yo tomo el punto medio de A, B, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Lo conoces? De repente no lo conoces. Recién estoy aprendiendo con el tema de geometría. Ya no te preocupes, no te preocupes. Ahí Jorge Luis no levantó la mano. Jorge Luis. A más B entre 2. A más B entre 2. A más C entre 2 y B más D entre 2. Y B más D entre 2, ¿no? Y esto es coordenadas. ¿Sí? En vectores hay algo muy similar. Pero podríamos poner las coordenadas del punto M como A más B sobre 2. Asumiendo que A no es un punto, sino son las coordenadas de ese punto. O sea, el A es el A, B. Se suma con las coordenadas C, D. Y sale el punto M, ¿no? Este promedio que está aquí. Ahora, si vamos un poco más de forma general, podríamos tener un punto, digamos, aquí A. Aquí un punto B. Y aquí un punto P. Con una razón R, digamos. Si esto vale 1, que esto valga R. Digamos que él tiene A, B. Y él tiene C, D. Es que yo al principio era así, ¿no? Y de hecho, ni siquiera era así. Era X1, Y1, X2, Y2. Era muy estructurado, digamos. Después entendí que no era necesario. Por ejemplo, si yo quiero las coordenadas del punto P, ¿quién me dice cómo es? A ver. R más A sobre R más 1. ¿Cómo, cómo? Perdón. R. R por B. Más A. Más A sobre R más 1. Sobre R más 1. Correcto. Voy a ponerle uno aquí. Exacto. Es esto, ¿no? Esto es ya en términos de A como coordenadas de A. Pero cuando yo empecé, recuerdo que leí el libro y también lo trataba de mostrar. Y lo ponía así, ¿no? RC era R por... Así estaba en algunos libros, ¿no? R por C coma D más 1 por A coma B sobre la suma de coordenadas. Sobre la suma de, perdón, de las proporciones. R y 1, ¿no? R más 1. Que es exactamente lo mismo. Que es lo mismo, ¿no? Solamente que cuando a veces se enseña geometría analítica, esto, los puntos los toman como coordenadas. He visto bastantes profesores que lo toman así. Y creo que un alumno se puede llegar a confundir, aunque esto ya es criterio del docente, digamos, y de su nivel pedagógico. Pero yo lo explico así, ¿no? Y digo, el B no es B, sino es C coma D. El A no es A, sino es A coma B. Porque es un punto. Es la representación de las dos coordenadas. Si tú tuvieras en tres coordenadas en el espacio, digamos el punto A, A coma B coma C, el punto B, B coma Q coma R, también podrías hallar el punto medio, ¿no? Sería el promedio, la suma de estos dos. A más B sobre 2 seguiría siendo. Solamente que no van a ser dos coordenadas, sino van a ser tres. Entonces, esto que pasa con las coordenadas, con los puntos en el plano cartesiano, también pasa con los vectores. Solamente que con los vectores pasaba algo particular, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía un punto A, se le asociaba el vector A. Yo no sabía que eso se refería. Si acá está el origen, el vector A es este, ¿no? No lo sabía. Y creo que fue bueno que no lo sepa, porque me hubiera confundido un poco al principio. Si acá yo tengo el punto B, el vector B, no es este punto, sino es esta línea de aquí desde O. Y pasa con los complejos también. Es este de aquí, ¿no? Ese es el vector B, este es el vector A. Asumiendo que A sí tiene coordenadas, y la diferencia de las coordenadas de A con el origen es el vector, ¿no? Que es una dirección. Y el vector, el punto M, que es el punto medio de AB, tiene asociado un vector también, el vector M, que es el promedio de los vectores. Yo sé que de repente algunos no están entendiendo nada, no tienen que entenderlo, ahorita les voy a decir cuál es mi reflexión acerca de esto. Y se demuestra que el vector M, este de aquí, el punto medio, es en efecto esto. No es que es algo obvio, ¿no? Se demuestra. No es difícil demostrarlo. Y lo más importante para resolver este ejercicio es que si yo tuviese un punto A, tuviese un punto B, y tuviese el mismo punto B a proporción 1R, en términos de vectores, independientemente, y esto es lo importante, independientemente de dónde se encuentre el origen de los vectores, el vector P va a ser el vector A por 1, o el, está igual, claro, el vector B por R, más el vector A por 1, sobre R más 1. Donde, claro, ¿quién es el vector B? También es una coordenada, pero esa coordenada no indica ubicación en el plano, si no indica movimiento, a partir de un punto, por ejemplo, el 2,3 significa que a partir de cualquier punto yo me muevo dos unidades a la derecha y tres hacia arriba, y este es el vector B, ¿no? Si yo estoy en este punto, igualito, ¿no? Dos a la derecha, tres arriba, y este es el vector B. Entonces, el vector B tiene coordenadas, sí, o sea, no es que tenga coordenadas, sino que tiene asociados un par ordenado, pero que no indica posición con respecto al plano, sino indica movimiento, a partir de un punto cualquiera en el que ustedes quieran redirigirse. Y sucede que, de forma particular, no sé si conocen, que si yo tengo un triángulo, a veces, el varicentro, que es el centro de gravedad, el punto de intercesión de las medianas, tiene unas coordenadas, bueno, como coordenadas, es el promedio del triángulo, y como vector, también es el promedio de los vectores. O sea, como vector también. De hecho, hay un tema del varicentro, ¿no? En polígonos en general, y no solamente para el triángulo, porque el cuadrilátero también se le puede definir su varicentro, el pentágono también, y a cualquier polígono también. Entonces, con esto, con esto, tú puedes resolver la pregunta de arriba. De hecho, también falta esta partecita, la igualdad de vectores, ¿no? Dos vectores son iguales si tienen el mismo inicio y el mismo final. O. Claro, si tienen el mismo origen, para que OX sea igual a OY, necesariamente X debe ser igual a Y como punto, ¿no? Entonces, dicho esto, ya podemos pasar a resolver la pregunta, a la que todavía no le he asociado una historia, porque primero quiero resolverla. Pero recuerdo que apareció una pregunta de este tipo. Este tipo donde ya empezaba a cambiar las cosas, ¿no? Ahora vamos a ver. Esta pregunta no la resolví yo, creo. Yo resolví otra, pero el chiste que voy a contar viene a continuación, después de resolver esta pregunta. Bueno, no es un chiste, sino es un asunto, creo yo, importante. Aquí están los puntos ABC, X y Z, vamos a ponerle X, acá vamos a ponerle Y, y acá vamos a ponerle Z. AX entre XB. Vamos a ponerle esto 1 y esto R. Esto sería 1 y R por alfa, digamos, por una constante. Aquí, R1, R1, y Z, Z sobre Z. R y 1, digamos por beta también. Es igual, ¿no? Porque es la misma proporción, la proporción es R. ¿Y por qué pone 1? Porque es indistinto en realidad. Puedo poner R por K, y va a dar lo mismo. Ahora van a ver por qué. Entonces, yo dije, si estos varicentros quiero que coincidan, si quiero que el varicentro de ABC sea igual al varicentro de X y Z, digamos que el varicentro de ABC es G, y que el varicentro de X y Z es G1. Si quiero que coincidan, lo que tendría que probar es que el vector G es igual al vector G1. Nuevamente, el vector G no es un punto aislado, sino es tan relacionado con el origen. Cuando uno habla del vector G, se refiere al vector OG. ¿Quién es un punto cualquiera del plano? Que es el origen, ¿no? Entonces, está en relación a OG. ¿Para qué OG sea igual a OG1? Bueno, esto se explica cuando se explica vectores, y después ya pasas a la parte práctica. Entonces, lo que estamos buscando nosotros es esto. Si yo pruebo que G es igual a G1, entonces he probado que los varicentros coinciden, por la igualdad, por el tema de igualdad de vectores. Entonces, para eso nosotros vamos a adentrarnos un poco en la pregunta, perdón, en el dibujo. Y estamos nuevamente en, en el tema que vimos hace, uy, ahorré. En el tema que vimos hace un momento, ¿no? ¿Qué vector es X? ¿Qué coordenada? ¿Qué vector es X? Sería el vector A. O también lo podemos hacer con geometría cartesiana. Vamos a hacerlo con geometría cartesiana y no vectorial. Es igual. Las coordenadas de A por 1, más las coordenadas de B por R, sobre 1 más R. Esas son las coordenadas de X. Ya está. Las coordenadas de Y. Las coordenadas de Y serían L por L. 1 por B. El alfa también está. Bueno, lo voy a poner, aunque ahorita se van a dar cuenta, porque les dije que no era importante. Las coordenadas de C por R. y sobre la suma de estas coordenadas, alfa más R alfa. Y como se dan cuenta, el alfa se va a terminar yendo. y me va a quedar B más C por R sobre 1 más R. Si no se llega a ver, me avisan. Y luego la coordenada Z, que va a ser lo mismo, L por L, más L por L, sobre la suma de coordenadas. Entonces Z sería C por 1, más R por A, o 1 por C, lo voy a poner para que se vea igual, sobre 1 más R. Entonces, una vez que ya conseguí las coordenadas, esto, vamos a ver, ¿quién es el varicentro de ABC? El G. Es la suma de las coordenadas del triángulo, sobre 3. Y ¿quién es la coordenada del triángulo X y Z? Que le llamamos G1. Es la suma X más Y más Z, sobre 3. Y, oh sorpresa, cuando tú sumas estos tres números, vamos a sumarlo, nos damos cuenta que 1 más R aparece abajo, y aquí A por 1, A por R, A por R más 1. Más B por R, B por 1, B por R más 1. Más C por R, y C por 1, C por R más 1. Notamos que se va a cancelar, y me queda que X más Y más Z es A más B más C. Entonces, estos dos puntos tienen la misma coordenada. El punto G y el punto G1 tienen las mismas coordenadas, por tanto, son el mismo punto. Porque si yo tengo un punto 2,3, igual a un punto A,B, A debe ser 2 y B debe ser 3, ¿no? Para la igualdad de coordenadas. Entonces, la lección que aprendí en ese momento, cuando me resolvieron una pregunta así, y me tocó hacer una pregunta sin ayuda, porque siempre uno cuando entrena, le toca, ¿no? Ser primero espectador a veces, si es que no te sale la pregunta, y después aplicador, ¿no? Donde el mismo método lo aplicas, pero en otra circunstancia. Entonces, lo que aprendí aquí fue, yo traté de resolver esto, obviamente, de manera geométrica, ¿no? No te voy a decir lo que hice, porque no lo recuerdo, fue mucho tiempo atrás, pero al ver este método, me di cuenta, que el álgebra, me podía apoyar del álgebra, ¿no? Lo que antes me parecía impensado. Me podía apoyar del álgebra, y antes yo, no, pues todo era trazos, ángulos que se mueven, o relaciones métricas, ¿no? Que se dan y aparecen. Entonces, lo que yo intentaba acá es buscar paralelas, cómo relaciona el punto medio de este lado con el punto medio de este lado, que sí se puede, por cierto, sí se puede, pero, pero en ese momento no sabía cómo. Estaba como que, era nuevo en ese aspecto. Entonces, lo que aprendí es que me podía apoyar del álgebra. ¿Se borraron algunas cosas? Sí. Que se podía, me podía, perdón, me bloqueé, que se podía, me podía apoyar del álgebra, y que funcionaba, ¿no? Y empecé a indagar un poco más de los métodos, no tanto, creo que se llama sintética, geometría sintética, el hecho de mover ángulos, hacer cálculos, pero no tan exagerados, hacer trazos. Entonces, ya encontré un nuevo método que permitía resolver problemas, y problemas que eran interesantes, ¿no? En ese momento ver que los baricentros coincidían, me parecía esto, algo alocado, ¿no? Si ya lo había, ya había visto problemas sobre puntos notables de olimpiadas, pero todos salían de forma, entre comillas, elegante, ¿no? Haciendo trazos, buscando puntos medios, puntos nuevos, y había encontrado algo que, que me, para mí era nuevo, ¿no? Entonces, ya empecé a desvincularme un tanto de la geometría sintética, del hecho de buscar trazos, no, no he dicho que es malo, por cierto, no vayan a pensar así, pero, a mí me, me llamó más la atención lo otro, ¿no? Ahora, a este título le puse el principio, en fin, porque, luego de que, me acuerdo también, que el profesor Félix, cuando nos enseñó el tema de, de construcciones geométricas, habló del tema de inversión, y tenía una curiosidad enorme por saber qué es inversión, yo estaba en sexto de primaria, recuerdo, y, me llamó mucho la atención, pues, no sabía qué era eso, y habló de una transformación, de que una circunferencia se convertía en una recta, y no entendí nada, pero me llamó bastante la atención ese, ese tema, y, bueno, eso después lo descubriría después, ¿no? Que era la inversión y todo, pero la pregunta que está aquí, ya marcaba un desvinculamiento con la geometría sintética, tanto como que lo usaba más lo otro, ¿no? El tema del, del álgebra de la trigonometría, había ya pasado por, el teorema de Seba, Menelao, sus versiones trigonométricas, sus versiones generales, y entré, entré a esta pregunta, donde creo que fue una de las últimas que hice por métodos sintéticos, estoy hablando de mi etapa como estudiante, ¿no? No como entrenador, donde tienes que enseñar, tienes que enseñar todas las formas, ¿no? En general. Entonces, hay un teorema, muy conocido, este de aquí, que dice, ¿no? Si yo tengo, un triángulo, aquí, ahí está, si tenemos un triángulo, y yo hago esta línea, desde el punto de tangencia, levanto la perpendicular, lo uno él con él, aquí se forman, dos segmentos de igual medida, este es el incentro, este es un punto A, y este segmento es un punto B, que de hecho no es un punto cualquiera, sino, o sea, ese punto es el punto donde, donde el incírculo y el excírculo son tangentes, ¿no? De hecho, solo para el dibujo, por cierto, ahorita vamos a pasar a la solución, más o menos, bueno, no encajó perfecto, porque mi dibujo no es, ya bueno, se demuestraba eso, es un teorema, y, se demuestra con, se puede demostrar con homotecia, de hecho, esta pregunta la vamos a resolver con homotecia, pero no vamos a demostrar esta propiedad, sino que la vamos a utilizar, ¿está bien? La vamos a utilizar, no sé si, a ver, vamos a tratar de que me siga, si tiene un cuadrilátero, dice, una circunferencia inscrita de centro O, vamos a hacer el dibujo en borrador, y abajo lo resolvemos en limpio, no se preocupen, si tiene un cuadrilátero, ahí está, su circunferencia inscrita, voy a borrar esto, ABCD, de centro Omega, de centro O, las rectas AB y CD, se intersecan en el punto X, el incírculo de XBC, si ustedes se dan cuenta, se parece a la figura anterior, el incírculo corta acá, en un punto que es simétrico, al que corta la circunferencia, por la propiedad antes vista, porque este círculo de centro O, es el excírculo de XBC, corta en el punto K, dice, es que es tangente del punto K, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer esto? Excelente. El excírculo de XAD, hay que prolongar esto, corta aquí, en el punto L, ¿está bien? Algo así, prueba que X se encuentra, sobre los puntos medios, de BC y AD, esta es una pregunta, de Olimpiada Rosa, que no estoy muy seguro, prueba que X se encuentra, sobre el punto medio, ¿no? El punto medio, es el punto medio, de este lado, y el punto medio, de este lado, ¿por qué? Porque estos segmentos, son iguales, el de aquí, el de aquí a la derecha, vamos a ver si lo podemos sacar, vamos a ver si lo podemos sacar, a la siguiente página, ojalá que se pueda, que se pueda, si no, que esta de su forma, ¿me la actualizaron? Excelente, si se puede, vamos a agrandar la figura, ya está, uy, entonces, sobre este dibujo, vamos a resolver la pregunta, ¿está bien? Ojalá que no se molesten, entonces, lo que les decía, ¿no? Por la propiedad antes vista, este segmento de aquí, es igual a este de aquí, no le puedo poner a este T, digamos, PT vale KC, el punto medio, entonces, de BC, es el punto medio de KT, ¿sí? KC, ahora lo mismo pasa abajo, porque es la misma estructura, un triángulo, su circunferencia inscrita, y su circunferencia inscrita aquí, este segmento de aquí, es igual a este de aquí, entonces, el punto medio de AD, aquí puedo ponerle esto, Z, y tendría que AZ, es igual a LD, este es la circunferencia hómeda, y aquí el punto medio del segmento AD, es el punto medio del segmento ZL, hasta luego puedo poner N, y me piden probar que MN, vamos a borrar esta acá, vamos a poner por aquí, me piden probar que MN contiene al centro O, ¿cómo se resuelve esto? se utiliza la propiedad que les decía, ¿no? fíjense, la propiedad que les decía, bueno, voy a ponerlo dos veces aquí, se tiene, ¿no? si yo escojo el punto de tangencia, levanto hasta el incentro, intersecto con esto, esta línea pasa por aquí, ¿está bien? lo mismo pasa con el excentro, pero lo vamos a ver debajo, entonces, esto, por ejemplo, a mí me dicen que, ¿quiénes son colineales? X, K y L son colineales, perdón, aquí me falta algo, falta señalar una propiedad que se desprende de esto, ¿no? ¿cuál es la propiedad? no solo que A es igual a B, porque es conocido, sino que si yo cojo el punto medio, si yo le pongo esto R y S, por ejemplo, MI es paralelo a RS, porque M al ser punto medio de todo, es punto medio de esta parte, y como es centro, radio y radio, entonces, base media, y M base media, y por tanto tiene la misma dirección que RS, y con esta propiedad, quise demostrar esta pregunta, MI, RS, MI, RS, entonces aquí, si yo agarraba esta línea de acá, perpendicular aquí, bueno, yo sé que ahorita, a ver si lo podemos hacer mejor, el dibujo, si no, lo va a fastidiar bastante, ¿no? Acá está la circunferencia, wow, levanto la perpendicular, por si acaso, así no son las clases del, ¿cómo se dice? de los programas de olimpiadas que tenemos para ustedes, las clases son con dibujos ya pre-hechos, solo que había un inconveniente, por eso no lo pude hacer, y esta línea, pasa por ese punto, ¿no? Perdón, así no era, así no era la propiedad que vamos a usar, si no era, al contrario, es la misma propiedad en antes, pero desde el punto de vista del excentro, ¿no? cuando yo una T con O, lo prolongue hasta aquí, vamos a aumentarle el tamaño, cuando yo escoja la línea T O, y la prolongue, esa línea choca en un punto, en un punto, ese punto con K, están alineados, X, K y este punto R, digamos, X, K y R están alineados, si, no es esta estrictamente la propiedad que hemos mostrado arriba, sino es, una variante por el excentro, que si tú trazas esta línea perpendicular aquí, la que pasa por el centro, este de aquí, pasa por el centro, este de aquí, este de aquí, y este de aquí, por un tema de homotecia, serán colineales, ¿no? Lo podemos ver de repente, si lo, alagrando esto, si yo hago esta unión, va a pasar por allí, ¿no? Por esos tres puntos, entonces eso es lo que vamos a usar aquí, ¿no? Al unir el, X, K y R son alineados, y además, eh, se va a cumplir lo mismo, ¿no? Por la base media voy a tener que MO es paralelo a KR, y ese es el punto para hacer la demostración de que MO y N están alineados, porque ahora vamos a trabajar con las dos circunferencias que están viendo, la rojo y la de negro, ¿no? La misma situación, la misma situación, vamos a trazar por aquí, ahora sí vamos a aplicar la propiedad directa, y tendría que MO interseca la circunferencia en un punto, digamos, Y, y voy a tener que X, Y, y R están alineados. Ahora, una vez que se da eso, ya se termina el problema, prácticamente. Porque nosotros tenemos que además el punto de aquí y R con el punto K, con el punto X están alineados, por dato. este dato y estas dos observaciones me hace notar que los cuatro puntos en sí están alineados. X, K, Y, R. Yo lo vamos a hacer más grueso para que se vea. X, K, Y, y R están alineados, ¿no? Ahora, a lo último de X, Y, R alineados, también implica que si este es el punto N, N con O es paralelo, a YR, ¿no? Pero estamos concluyendo que X, K, Y, R están alineados. Y el otro punto de aquí también. Entonces, MO es paralelo a KR y NO es paralelo a YR. Entonces, MO es paralelo a NO. Como son dos rectas paralelas que pasan por un mismo punto, deben estar alineadas. Se demuestra. Bueno, al margen de la demostración de esta pregunta, como les decía, lo que importa es la historia, ¿no? Ya en este momento ya me empezaba a desvincular de hacer trazos. Creo que el tema de homotecia, el tema de el teorema de monje, Seba, Menelao, que están bastante asociados, incluso geometría proyectiva, fue lo último ya que vi y después ya pasé a resolver preguntas más de forma algebraica, más de forma del tipo de cálculo, ¿no? Ya no tanto ver el hecho de los trazos, y claro, esto, estas es de las aplicaciones y de los temas que me hizo recordar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de la geometría de masas. En un artículo de la revista Eureka aparece geometría de masas. Geometría con masas. De los brasileños, no sé si se dirá el brasileño. Del tema de geometría con masas, esto... me hizo recordar, ya practicaba bastante trigonometría en ese momento y me hizo recordar temas que no se ve, no se ve, perdón. Vamos a acercarnos. Me hizo recordar mis aplicaciones anteriores cuando usaba trazos, cuando me gustaba hacer geometría de un poco con trazos, con observaciones, con ángulos moviendo. Claro, siempre es necesaria una olimpiada. De hecho, en las olimpiadas que he participado he usado más ángulos que cálculo. Pero fue interesante volver a revivir esa experiencia en ese momento. Lo que dice el problema es el siguiente. Lo que dice la pregunta es, en un triángulo ABC, triángulo ABC, sea de MBC, E en AB, F en AC, y M en AD. Ups, M en ED debe ser. E en AB, F en BC, perdón, me equivoco. D en AC, D en BC, M en AD, acá está. D en BC así. Y me decía, estos tres están alineados, si y solo si se cumple esta proporción. DC, por B entre A. Digamos que esto le pongo A y le pongo B. FC entre FA. M entre N. MD entre M A, digamos que es P entre Q. Vamos a ver si lo revivo esta solución como la hice en aquellos tiempos. La vi en una revista esta pregunta. B de E por FC entre FA. X y Y, digamos. Entonces lo que te estaba diciendo esto es para que se estén alineadas debe cumplir DC, X por EB entre A, A entre B, más B de E, Y por FC entre FA, M entre N. Es igual a BC, X más Y por MD entre M A, P entre Q. Si me he confundido en algo que tal vez es una de las fracciones, lo vamos a corregir durante la demostración. Entonces, yo había aprendido geometría de masas que era como geometría del equilibrio, para que el equilibrio entre las masas que yo pongo en los puntos B y ACD en el punto E tiene que cumplirse como una balanza. Aquí pongo una masa de peso B, aquí pongo una masa de peso A, aquí pongo una masa de peso A y estas dos masas se van a equilibrar en el punto E. La masa que pongo aquí en este punto y en este punto se equilibra aquí. Entonces, yo dije, voy a hacer, voy a forzar esto porque ya había visto ejercicios, de manera que la masa del todo del sistema se equilibre en F y también se equilibre en AD. Entonces, primero puse masas aquí A y B y generaba el equilibrio E. Ahora tengo que poner masas en A y C para que se equilibre en F, debería poner una masa aquí en E porque se debe cumplir que el producto de estos dos sea igual producto y aquí una masa N. Y con eso lograba, por ejemplo, que el sistema se equilibre en un punto de F. Aquí, una vez que ponía la masa acá y la masa B aquí, podía reemplazar esas dos masas por una masa A más B en el punto E. Aquí ponía una masa M aquí y N aquí, entonces podía reemplazar una masa M más N aquí. Y el sistema iba a tener, no en el punto M, no así, pero sí en la línea, el centro de masas del sistema. Pero después dije, ahora tengo que lograr que también el sistema, el centro de masa del sistema esté en AD. Para eso, la masa de él debe ser proporcional a X y la de él a Y. Entonces empecé a multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar esta masa, ¿no? Por ejemplo, aquí, la voy a multiplicar por un alfa, M alfa y N alfa. Y lo que yo debería verificar es que B por Y sea X por N alfa para que el centro de masas de estas dos se encuentre en D. Entonces el alfa salía en BY entre XN. BY entre XN saldría el alfa y entonces esta masa se convertiría M por BY entre XN. Y dense cuenta que ya voy aplicando algebra y voy saliéndome del truco de la geometría, ¿no? Que si bien es cierto cuando resolví esta pregunta entre XN se va esto y mi masa es L aquí. BY entre X así. Y esta masa de aquí es esta. La masa en el punto A no es ni A ni L sino la suma de las dos masas que están aquí. Me voy saliendo de un poco de la geometría y voy pasando a hacer cálculos y cálculos como álgebra. Entonces, el centro de masas del sistema estaba en F naturalmente. Ahora, el centro de masas del sistema como A acumula una masa lo puedo tomar como un total y puedo tomar estas dos partes cuyo centro de masa estaría en D. Entonces, el centro de masas también estaría en D y A, o sea, en AD. En el centro de masas de estas dos, ¿no? Del bloque que está arriba y del bloque que está aquí abajo. Y luego ya ya todo toma forma, pues, ¿no? El centro de masas del sistema tendría que ser M. Poniendo estas masas, el centro de masas se hace allí. Yo sé que de repente no lo están comprendiendo y lo van a comprender luego, cuando se les enseñe masas de repente. Pero el tema aquí es que una vez que aprendí álgebra, trigonometría, cómo aplicarlo, fue lo que más usé en mi desarrollo. Yo creo que si se le enseña a un joven, a un niño, en sexto de primaria, aplicar transformaciones, de repente no entenderá por qué se da, pero lo puede aplicar, ¿no? Y descubrir más formas de solucionar un problema. Que es importante en Olimpiadas, las maneras de resolver un problema. No de repente, no solo la forma sintética, sino también formas más de cálculo. Y de aquí ya sale todo de golpe, ¿no? La masa en D es la suma B más BY entre X. Vamos a hacer una suma hacia arriba. Y la masa en A es A más esta cosa de aquí, ¿no? Para que el centro de masa esté en M, la proporción Q entre P, o sea, Q por esto, Q por A más MB Y entre XN, debería ser igual a P por, perdón, claro, Q por L es P por este de aquí, la masa que está en el punto D. La masa que está en el punto D es, digamos, B por X más Y, B por X más Y sobre X. Y si ustedes se dan cuenta, esto es lo que quería probar. Y poniendo las masas, eso es lo que he conseguido, ¿no? Es lo que he conseguido. Se cancela este X y me queda Q por A N más N de Y. Acá me he equivocado en algo. Sí, me he equivocado en algo acá. No lo puedo cancelar así nomás, ¿no? Acá es A, X, N. Y esto es B por B por X más Y, y por N. Porque este N sube a multiplicar. Que ese en efecto es esto mismo, esta ecuación y esta ecuación es lo mismo, pero sale de golpe si usas masas. Y lo único que tienes que hacer es equilibrar las cosas. Y te sale, ¿no? Había aprendido a aplicarlo y decidí hacerlo en esa pregunta que ya había hecho por Seba y Menelao, ¿no? Uno cuando resuelve por Seba, prolonga, empieza a usar otra longitud y sale, sale, de hecho sale esto, ¿no? Y el recíproco es por un método muy simple, de ahí va algo que se conoce como el método de los puntos fantasmas y sale, ¿no? Que también lo explicamos en los programas. Pero aquí lo importante es, creo yo para mí que me marcó el hecho de cambiar, de pasar de la geometría normal a la geometría algebraica, digamos. No estrictamente la que se enseña en las universidades, pero sí la la otra, ¿no? Y ya con esta pregunta esto pregunta a Imo Celis Shortlist esto que en realidad usa bastante trigonometría pero se forma todo y además usa cauchí. No sé si habrá el tiempo para hacerlo, voy a consultar. Pero es bastante, bastante vamos a ver una parte porque también usa geometría sintética, de hecho, una combinación de los dos, ¿no? Por eso le pongo la geometría de lo no geométrico entre comillas. Vamos a ponerlo aquí, dice ABC. Sean DIF las pies de las alturas. Acá están los pies de las alturas. Uno, dos, tres. Sabemos que son concurrentes. Saben las preguntas desde selectivos si uno no usan cosas tan así. Son varias propiedades combinadas. DIF y aquí uno de los teoremas en geometría bastante conocidos, ¿no? Las proyecciones de los vértices sobre esos lados del triángulo pedal. Acá están las proyecciones. Que solo es necesario esto, creo. Esta perpendicular, esta perpendicular acá y esta perpendicular acá. Que dicho sea de paso concurran, por cierto, ¿no? Que esté el punto, que esté el punto, que esté el punto. Las perpendiculares, esas tres concurren en el circuncentro, también es una propiedad que se puede demostrar, pero no. Es el punto. Aquí ya me separo bastante del hecho del cálculo, ¿no? Y hay algo que me vuelve a hacer retomarlo, perdón, de los trazos de la geometría convencional, digamos. ¿Cuál es P, cuál es Q y cuál es R? A, P, B, Q y C, R, ¿no? Y me he pedido demostrar, demuestra que el perímetro de A, B, C, por el perímetro de P, Q, R, es mayor o igual que el perímetro de F al cuadrado, ¿no? Algo que es, si uno ve esta pregunta, dice, esto no puede salir solamente moviendo ángulos o haciendo trazos, ¿no? Tiene que haber alguna forma ya de otra manera para relacionar esos tres perímetros, ¿no? Esos tres perímetros. Y la forma es la siguiente, ¿no? La forma es la siguiente que está aquí. O sea, lo primero que vamos a hacer es nombrar a los lados, ¿no? Por ejemplo, esto es A. en geometría normal se le nombra al vértice opuesto al lado, al vértice A, el lado opuesto, el lado A minúscula, este lado C minúscula y el otro lado D minúscula. Y aquí esto es C coseno de B, esto es B coseno de C. porque este es el ángulo B y este es el lado C y en el triángulo rectángulo que está ahí aparece ese lado. Lo que vamos a hacer es calcular el lado QR. Calcular el lado QR, pero lo vamos a calcular un poco con con bastante trigonometría, digamos, ¿no? si ustedes se dan cuenta este de aquí es conocido, el EF es conocido. Es A por el coseno de por el coseno de A. Se demuestra con semejanza, ¿no? Porque el triángulo AF y el triángulo ABC son semejantes. Son semejantes. Ahora, esto esto vale A coseno de A. La demostración no es nada complicada, es hacer semejanza y hacer un poco de trigonometría. Porque aquí yo tengo B coseno de A. Este ángulo, por ejemplo, es el ángulo C, el ángulo que está aquí por el cíclico que hay A. Es una pregunta y no también no es tan sencilla interpretar. Lo que importa aquí es calcular el QR. Calcular este lado de aquí. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues este es A. Este es A también. Y este es 180 menos A. Entonces, aquí algo que aprendí es a tener confianza en los cálculos que hacen. Nunca, creo que muy pocas personas buscarían calcular QR con una ley de cosenos en el triángulo Q de R. Vamos a hacer un zoom aquí para que vean dónde es que vamos a hacer el cálculo. Y lo vamos a hacer aquí, ¿no? En este triángulo. Vamos a sombrer esta parte. Aquí vamos a hacer el cálculo. Es muy pequeño. Sí se observa cuando lo ves de lejos, pero nadie se atrevería a decir, ah, esto vale C coseno de A por coseno de B. C de A es coseno de A y C de B es coseno de B. El otro lado de aquí igualito. B coseno de C por coseno de A. Y luego hacer una ley de cosenos con este ángulo 180 menos 2A para calcular QR. Pues eso funciona, señores. Funciona para poder calcular las cosas de manera sencilla. Y miren, si ustedes aplican ley de cosenos van a tener que hacer así, ¿no? QR al cuadrado es igual a C coseno de A coseno de B al cuadrado más B coseno de A coseno de C al cuadrado. Y esto lo aprendí de un profe de tribunometría que hacía tribunometría y le salían los problemas. Entonces dije, si él puede, también debo poder yo, ¿no? Y intentaba cosas así. Primero con con mala suerte y después ya con con toda la confianza del mundo de que sí tenía que salir porque tenía que salir, ¿no? es A cuadrado más B cuadrado menos el doble del producto que sería BC coseno cuadrado de A coseno de B coseno de C por el coseno del ángulo que está aquí, ¿no? 180 menos 2A. Y no vamos a perder tiempo en la operación pero lo que se forma es lo siguiente que QR al cuadrado es igual a porque se tiene que hacer transformaciones jugadas ahí va a salir va a salir el coseno de A al cuadrado ups coseno de A al cuadrado por A al cuadrado menos 4BC por el coseno de B por el coseno de C por el seno cuadrado de A así de así se forma pues uno está trabajando factoriza cosenos cuadrados hace la I de cosenos desdobla cosenos del doble no es sencillo no es tan sencillo pero chévere digamos porque lo operas pensando que te va a salir no lo operas pensando que no te va a salir y dices que esto tiene que salir porque si no ¿cómo lo voy a demostrar? y aquí viene una idea bastante interesante esto sale esto de aquí ¿no? aquí está BC por EF y esta es la idea del central del problema ¿no? perdón BC por QR debería ser mayor o igual que F al cuadrado ¿no? yo ya calculé QR es la raíz de esto ¿no? ¿y por qué esta es la idea central del problema? bueno esto ya es una parte más arquebraica lo quiero pasar porque ya se me estoy excediendo del tiempo de la charla no quiero aburrirlo más una vez que tú demuestras esto que es simplemente operar A esto de aquí es te ponen la raíz trabajas y F es A coseno de A ¿no? al cuadrado lo operas y te va a salir definitivamente te va a salir que se cumple esto ¿no? pero ¿cuál es el chiste? que luego aplicamos cauchino AB lo mismo va a pasar con AB y y su lado relativo que sería este punto B B R o sea así como BC por QR es mayor o igual a F cuadrado tú te vas a dar cuenta que AB por PQ es mayor o igual a DE al cuadrado y igual te vas a dar cuenta con el lado AC ¿no? AC por PR es mayor o igual a de F al cuadrado y bueno lo que vas a hacer es lo siguiente ¿no? vas a decir AB más BC más AC multiplicado por PQ más QR más RP digamos o PR esto aquí aplicamos cauchino y esta aplicación hizo que mi cerebro explotara ¿no? y se dijera las cosas que uno encuentra cuando trabaja con álgebra a veces debe ser mayor o igual que al cuadrado la raíz del producto ¿no? más la raíz del producto más la raíz del producto no lo pongo porque no tengo espacio aquí va la raíz del producto AB por PQ que sabemos que es mayor o igual a DE al cuadrado entonces aquí va DE en el otro lado iba EF y en el otro lado DF y todo al cuadrado y oh sorpresa este es el perímetro de ABC este es el perímetro de PQR y este es el perímetro de DF al cuadrado que era lo que te pedían demostrar ¿no? bastante bastante brutal digamos esto de aquí como tarea le podría dejar que demuestren esto ¿no? que es la parte más difícil digamos estas dos cosas claro obviamente tratar de hacer una ley de cosenos aquí es totalmente esto fuera de foco digamos ¿no? te saca de cómo a quién se le ocurre hacerlo aquí ¿no? y de hecho la solución oficial es distinta es distinta a esta de aquí pero debe haber alguien que lo ha resuelto así ahora esto de aquí no lo vamos a hacer porque implicaría más cálculos todavía pero voy a hacer un comentario ¿no? cuando a mí me enseñan inversión y me dicen voy a hacer un comentario sobre el problema digamos acá está el triángulo acá está una circunferencia inscrita y me dicen la circunferencia de los nueve puntos que creo que la mayoría los conoce que es la que pasa por las alturas y los puntos medios altura y punto medio altura digamos y punto medio y otros tres puntos más es tangente esta de aquí esta circunferencia se conoce como la circunferencia de Feuerbach creo que se escribe así y estas dos circunferencias resultan tangentes recuerdo que la primera demostración que vi fue por el teorema de KC y así me enseñaron a demostrarlo como se hacía y después lo haces el análogo con las circunferencias externas pero esto también me habían enseñado el tema de inversión ¿no? donde por ejemplo una circunferencia se transforma en una recta a veces una circunferencia se transforma en otra circunferencia dependiendo hay situaciones muy particulares por las cuales una circunferencia se transforma en una recta y esto la solución que vi aquí fue bastante especial porque ya empezaban a tomar gráficos en los que no aparecía la circunferencia de inversión circunferencia de Magnus que se llama no aparecía y solamente se hacía a través de cálculos me hubiera gustado explicarlo esto completo pero va a tomar un poco de tiempo y ya estamos un poco fuera de hora disculpen y de hecho la circunferencia se crea una circunferencia ortogonal a esta de aquí perdón a la circunferencia de los nueve puntos se crea una circunferencia ortogonal a esa la otra circunferencia tiene que volverse una recta se usa un tema de de líneas antiparalelas y entonces sale el problema pero era bastante interesante porque en la inversión utilizaba cuestiones de cálculo en el tema que yo pensaba porque las preguntas que había resuelto eran bastante ah se transformó o sea se usaba un poco como que geometría sintética pero se combinaba con una geometría el tipo en la que ya no aparecen dibujos sino solo cálculos y puntos importantes como decir por eso que van a haber bastantes soluciones o bastantes gráficos de hecho los gráficos que hago no son perfectos son muy feos a veces no no así en los programas no vayan a pensar que en los programas que tenemos pasa esto es más ordenado para que ustedes lo puedan entender mejor pero lo que quiero resaltar aquí es que volví ¿no? volví a pensar en que ya no era tan necesario olvidarme de los trazos sino que podía combinar los trazos con cálculos y era muy interesante eso ahora la pregunta que voy a poner aquí y con esta terminamos de hecho no es la última dime Karim ¿estabas levantando la mano? de hecho no es la última la última es la 8 que es una pregunta muy parecida y no está así está que es una pregunta muy parecida a la que me vino en la Ibero del 2007 donde participé una pregunta muy parecida en la que venía mi consejo final ¿no? pero esta la quiero resolver es bastante simpática nos dicen ABCD es un cuadrilátero cíclico vamos a tratar de hacerlo rápido para que no porque ya creo que algunos están cansados ahí está un cuadrilátero cíclico una pregunta de Olimpiada rusa también les puedo dejar ahí pongan en internet calva demon .co .u que es una página muy antigua de las primeras que creo que ya no existe solo existe una copia de esa página y ahí hay bastantes preguntas dentro de ellas hay una lista Rusia dice y son preguntas bastante simpáticas ¿no? están en inglés creo que ya hay muchas más páginas pero de aquí fue donde la encontré ¿no? las diagonales AC y BD se cortan en X en X los circuncírculos de ABX y CDX se intersectan en Y digamos que ahí se cortan los circuncírculos no los voy a dibujar bueno ya los dibujé ahí está el punto Y entonces voy a borrar esto y esto en realidad solo sirven los puntos ¿no? y sus propiedades X y Y y luego pasa a lo siguiente se ubica Z de modo que BZC y AID son directamente semejantes o sea o sea y este triángulo y el triángulo de arriba son directamente semejantes ¿no? se ubica Z de modo que BZC o sea este ángulo que sea igual a este ángulo y este ángulo que sea igual a este ángulo demuestra que BZC es convexo entonces tiene una circunferencia inscrita están hablando del cuadrilátero de acá chiquito vamos a agrandar esto en este caso de lo que me están comentando es que este de aquí es un cuadrilátero pues tiene un cuadrilátero en una circunferencia inscrita ¿no? o sea es un cuadrilátero como se dice circunscrito circunscriptible digamos se le puede colocar un círculo adentro ¿no? y cuando la vi no sabía qué hacer aquí solo tenía esta información los círculos que pasan por allí vamos a borrarlo porque tapan y lo que hice fue lo siguiente ¿no? digamos que este es alfa tita vamos a borrar esto entonces este es alfa más tita este alfa que está aquí pasa acá este tita que está aquí bueno este alfa más tita pasa acá y aquí aparece un tita ¿no? porque son directamente semejantes el triángulo que está acá con el triángulo que está acá tita entonces ahí tendría un ángulo que vale dos alfa más dos tita ¿está bien? lo mismo pasa del otro lado del otro lado m m n n acá y este ángulo de aquí es m más n entonces esto ¿qué más? ah el punto x resulta que es un punto especial ¿por qué? porque mira lo que pasa cuando yo no llegue con x cuando tú no es y con x este ángulo phi digamos pasa acá porque es cíclico ¿no? bx por ahí pasaba un círculo ¿no? por acá pasaba un círculo borramos y hacemos lo siguiente ese phi de aquí pasa acá también por el cíclico grande este phi pasa acá y tengo la primera bicicletriz y luego viene lo que me impactó ¿no? cuando resolví esta pregunta no me esperé nunca que pudiera encontrar una aplicación porque me habían enseñado geometría proyectiva no estrictamente todo pero sí los teoremas clásicos que eran el teorema de Papus que lo vemos también en los programas Pascal Brianchón terminando esto pasamos a la ronda de preguntas si es que tienen voy a habilitar el chat por si tienen preguntas para ya no aburrirlos y lo que hice fue hacer esto ¿no? se me ocurrió ¿qué pasaría si yo uno esto con esto y lo trazo acá? ¡paj! este m que está aquí pasaría acá este de aquí borro esto de acá y este del otro sería n porque era m más n ¿no? y se formaría una bicicletriz porque esta es bicicletriz de este ángulo de aquí ¿no? m más n para cada parte y me di cuenta que había aparecido un nuevo punto ya no tenía cuatro en el círculo sino tenía cinco y dije Pascal no puede ser no creo y seguí continué con el otro hice la misma cosa y sas ¿no? que se forma tita acá esto se borra tita acá el otro viene a ser alfa porque era la suma y otra vez esta línea es bicicletriz ¿no? de todo este ángulo de aquí y aquí estaba la bicicletriz el punto de cruce y se formó el gran Pascal ¿no? si ustedes observan digamos punto de mayúscula y en mayúscula aquí tengo esto esta de acá esta de acá esta de acá esta solución ya la hice como entrenador ya había pasado 2008 creo que era más o menos entrenaba un poco a ciertos alumnos y resulta que me topé con esta pregunta ¿no? y me hizo pensar algo interesante ¿no? en buscar ya no solamente no solamente o sea el hecho de ver una pregunta así y decir porque yo lo aplicaba directo lo aplicaba de forma directa el teorema de Pascal Papus muy preguntas muy aplicativas esta era una pregunta indirecta y claro estos tres Pascal dice que son o si no me estoy equivocando si es Pascal ¿no? esas tres líneas son concurrentes entonces aquí esta es Y esta X y este punto eran concurrentes eran concurrentes y aquí esto al ser concurrente se demuestra automáticamente ¿no? si yo tengo un cuadrilátero y tengo tres bisectrices concurrentes lo mismo que pasa en el triángulo dos bisectrices la tercera es bisectriz también igual a tres bisectrices la cuarta es bisectriz también y por tanto hay una circunferencia dentro ¿no? bastante elegante la pregunta bastante especial y entonces dije debería dedicarme debería dedicarme no sino debería también dedicar un tiempo a crear preguntas cosas interesantes que así no salgan de forma tan porque me pareció que era una solución bastante única ¿no? que estaba hecha forzada para salir de esta manera y dije de repente podemos hacer algo puedo hacer algo para que se apliquen propiedades interesantes en preguntas interesantes ¿no? y de hecho hay bastantes preguntas no que las he creado yo sino que dan generan esa creatividad para lo demás ¿no? entonces esta pregunta me hizo me hizo generar esa idea de crear cosas ¿no? y de hecho en Infinitum tenemos proyectos para realizar material bibliográfico que también van a saberlo y van a tenerlo de primera mano los que estén en los programas ¿no? los que estén en los programas van a acceder a cierta información poder comprar material que estamos creando entonces el último problema era una pregunta de geometría combinatoria en el que un poco me alejo de la geometría porque entendí que de hecho en las olimpiadas que he participado normalmente en las olimpiadas cuando estás en una IBER o en una IMO hay dos preguntas de geometría casi siempre y no más de dos no hay tampoco dos como mínimo uno no me parece haber visto una olimpiada en la que no venga una pregunta de geometría y sí sí y a mí me ha tocado participar en las olimpiadas que he participado siempre me ha tocado una pregunta de geometría y mi especialidad era geometría pero resulta que me las ingeniaba para resolver las preguntas de teoría de número de combinatoria que eran sencillas de repente ahora que soy mayor las veo más sencillas todavía pero que me pudieron haber complicado en ese momento y aquí aprendí una lección importante si eres si te estás preparando para las olimpiadas no descuides los otros temas tienes que darle parejo a teoría de números álgebra combinatoria geometría y las combinaciones de esto para poder tener el mejor resultado posible que es al final la medalla de oro pero en ese momento cuando yo era más joven era muy centrado en geometría y dejaba de lado los otros temas sin embargo en las olimpiadas durante esos exámenes aprendí que podía también hacer los otros temas de hecho ahora me gusta hacer todo en general no solo geometría y bueno vamos a pasar algo breve de 10 minutos más y ya para ver si tienen alguna pregunta de repente o alguna participación entonces tu pregunta es si si la geometría proyectiva esto o sea la geometría de proyectiva de hecho aquí lo menciona el joven de Brasil dice ¿no? Rocha creo que es creo que es de Brasil no estoy seguro nos dice a ver vamos a ver para contestarte no te preocupes bueno si geometría proyectiva no es que sea un tema exclusivo de olimpiadas sino que propiedades de la geometría proyectiva se aplican en problemas de olimpiadas pero el estudio de la geometría es bien amplio de hecho hay un estudio hasta algebraico donde se aplican matrices para generar transformaciones porque la geometría proyectiva transforma planos en planos y se aplica el concepto de que es una proyectividad cosas más complejas lo que se hace en los programas cuando se estudia geometría proyectiva son aplicaciones de esto aplicaciones muy sencillas directas como son los teoremas de Papus Pascal ya lo había mencionado Pascal Brianchón de hecho no he hecho una parte Brianchón variantes y variantes en cónicas de Sargues claro como dice como dice Piero Vergara entonces no se estudia a profundidad se estudia de una forma muy particular que sirve que viene en aplicaciones de olimpiadas porque es una parte bastante creativa para aplicar Papus en un problema a veces no te das cuenta está ahí otros pueden resolver esa clase de problemas utilizando lo que es CEBA Menelao y haciendo bastantes operaciones pero la geometría proyectiva te la puede simplificar ok hay un hay un por ejemplo geometría proyectiva hay un teorema como me está pidiendo voy a poner una aplicación ejemplo fácil de la geometría proyectiva podría ser esto fácil a ver por ejemplo el teorema del hexágono no recuerdo este creo que es Brian Chong el dual de Pascal si yo tengo un hexágono y tengo sus inscrito una circunferencia se demuestra que las diagonales de ese hexágono las opuestas son concurrentes tiene una demostración por supuesto pero una aplicación de esto podría ser algo así a lo que se le conoce como una figura degenerada digamos acá tengo ABCD EF se demuestra que ADE BE y CF son concurrentes ahora la misma figura el mismo problema pero ahora tengo un pentágono tangente y todos sus lados tangentes 1, 2, 3, 4 ahí está entonces tú pones ABCD y dices estas figuras son diferentes en claro en la otra serie de Newton estas figuras son diferentes en ¿cómo se dice? es que visualmente son distintas pero digamos que proyectivamente podrían ser iguales existiría una proyección que me podría transformar esta figura en esta figura de repente ¿está bien? y entonces yo podría decir ABCD E y F y luego digo AD BE y CF son concurrentes y se da en esta figura también lo que ocurre en esta ocurre en esta porque el lado un lado degeneró ¿no? en este caso ED y F degeneraron ¿qué quiere decir? que estos dos segmentos que antes eran dos segmentos ahora pasaron a ser un solo segmento si no me equivoco esto se podría decir que es una aplicación una degeneración de una propiedad ahora había otra preguntita me preguntaron por un bibliografía ¿no? bueno para empezar olimpiadas hay un libro ¿no? yo este libro no lo encontré obviamente en internet sino que sino que lo tenía en físico ¿no? donde estudiaba lo tenía es un libro de geometría de Kiran Kedlaya creo que se llama lo pueden encontrar en internet Kedlaya creo que se escribe así no recuerdo el título del libro pero este libro tiene full geometría full aplicaciones y tiene ahí un apartado de emotesía unos 10 problemas creo y es como para empezar porque después de esto después de esto bueno esto era en mis tiempos ¿no? ahora ya ya no se empieza tan básico se empieza un poco más avanzado bueno los jóvenes de ahora son más rápidos también ¿no? y aprenden mucho más rápido puedes poner el título Kiran Kedlaya en internet y te va a salir el libro así que eso les recomiendo búsquenlo lo pueden encontrar en internet así lo pongan y va a salir así que no no tengan miedo lo escribo nuevo Kiran Kedlaya así creo que se titula una vez que escriban esto Google automáticamente lo va a redigir al libro yo me tria algo no sé no recuerdo bien el libro el título del libro después obviamente hay libros de otra de otra magnitud ¿no? y páginas de otras magnitudes hay páginas rusas pero están en ruso y no se entienden bien pero sí tienen bastantes aplicaciones interesantes ellos son los que creo que tienen más aplicaciones medias locas digamos ¿no? en qué momento se y bueno ¿para qué? son contribuyen bastante creo que esto sería todo y que no los haya aburrido tanto entonces me despido un saludo para todos espero que les haya gustado la retransmisión va a estar por Facebook por Youtube un abrazo para todos hasta la vista gracias por todo Freddy gracias 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 Freddy está buena noche gracias 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 por ver el video.